Una menor de 14 años por poco fue violada por un joven de 18, a quien conoció a través del WhatsApp. Llevó un alojamiento en la zona San Sebastián, empezó a gritar el dueño del mismo lugar, llamó a la policía, está detenido. Con engaños y con mentiras lleva a la menor de edad a la zona San Sebastián, lugar de alojamientos, y con engaños también la ingresa al alojamiento Erecomelo. Él ahora de estado tiene 18 años, captó a la víctima a través de las redes sociales. La citó con engaños, la llevó a un alojamiento y trató de abusar sexualmente según informes policiales de la menor de 14 años, quien con un grito alertó al administrador del alojamiento y se conoció el hecho. Ingresan al interior, este sujeto muestra, presenta su cédula de identidad al administrador, le hace conocer en un tono altanero, es lo que refiere el administrador, de que son personas mayores y deja su cédula de identidad. Ingresan a la habitación, a partir de ese, a los 10 minutos aproximadamente, escuchan los gritos. Se escuchan gritos, la menor de edad empieza a gritar, a pedir auxilio, lamentablemente. El administrador al escuchar esto, que estaba en la habitación contigua, inmediatamente interviene, va a golpear la habitación. En esas circunstancias donde este sujeto, el denunciado ahora, Alan Roberto Bonillado, logra huir del alojamiento. Con la salvedad de que habría dejado la cédula de identidad.